La inversión desde el exterior ya es muy importante en la Comunidad de Madrid, es enormemente importante, son más de 21.000 millones de euros. Para que nos hagamos una idea, Madrid recibe más inversión extranjera que la que reciben juntas Chile y Colombia, y cerca de la que recibe México. Por tanto, es algo que es enormemente importante para el crecimiento económico de la Comunidad de Madrid, para la creación de oportunidades, para la creación finalmente de empleos, todo aquel que quiera venir con sus recursos para generar más empresas, más empleos, más oportunidades aquí en Madrid, lo haga también con un incentivo adicional. Y ese incentivo se podrá deducir, consistirá en que se podrá deducir el 20% de su inversión en la cuota autonómica del impuesto sobre la renta, en todo tipo de activos, tanto financieros como inmobiliarios, y podrá deducirse a lo largo de seis años.